Hola, en el video de hoy vamos a ver como desmontar un cambio SRAM XX1 entero para ver como lo podéis limpiar y volver a engrasar para que funcione mejor. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la patilla y poner el seguro para poder aflojar bien las ruedecillas. En este caso el cambio es nuevo, no tenemos que limpiar, sacamos el seguro, se saca solo, así, y asalta solo. Una vez asaltado, si queremos sacar la pata, aflojamos este tornillo. Sacamos el muelle y si queréis sacar el sistema TEC 2. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la pata. Y ya está, la pata, la pata y ya está. Aquí tendríais el embrague del sistema del Type 2, que solo con aflojar o apretar esta pieza lo que va a hacer es que el cambio vaya más o menos frenado. Por último, lo que vamos a sacar es la ruedecilla del cable, que es importante siempre tenerla limpia para que el cable vaya fino. Como veis es una ruletilla normal y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser volver a montar. Ponemos así y este por aquí y el tornillo por el otro lado. Apretamos bien, comprobamos que gire fino otra vez. Ponemos... Y ahora... El muelle veis que tiene aquí una pestaña y aquí dentro tiene un agujero que es donde va a ir apoyada la pestaña. Comprobáis que está bien puesta, si le dais al muelle y no se mueve. Veis que quede todo bien. Plano... Ponemos la pestaña y le dais al muelle y le dais al muelle y le dais al muelle y le dais al muelle. Y apretáis. Ahora que pasa que no tiene tensión. Pues lo que vamos a hacer va a ser sacar este tornillo y ponemos el cambio así y le damos la vuelta. Y ponemos la pestaña y ponemos el seguro. Una vez hecho esto podemos volver a poner el tornillo que hará de tope. Una vez puesto, sacamos y ya podremos volver a montar las ruedecillas de cambio. Y a couple de momentos. Entonces tenemos que introducir el tornillo. Y así. Puesto mismo. Ya. Y así. Y así. Y así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Importante mirar la dirección de los dientes ya que llevan posiciones estas boletillas. Si no lo veis claro, simuláis la bici y esta al ser la de abajo, si viene de abajo la cadena, giraría así. Y ya lo tendríamos hecho. Bueno, ahora ya habéis visto como se desmonta y se vuelve a montar el cambio trasero XX1. Espero que os haya sido de ayuda. Hasta la próxima.